Acosta, el novio, Guadalupe Morín y la novia. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos. Felicidades. Hoy cumplen cinco años. Sí, hoy cumplimos cinco años. Pero imagínense, cinco años de amor. ¿Cómo se conocen? Nosotros nos conocimos en nuestra capilla, Mario Auxiliador, que es de nuestro barrio. ¿Qué estaban haciendo? Yo estaba cursando el primer año de confirmación y él se llegó a escribir a sus 23 años para el primer año de confirmación. También. Sí, fuimos compañeros. Y ahí, ¿cómo fue el flechazo? ¿Fue rápido? ¿Fue lentito? ¿Cómo fue? Porque vos le mirabas a ella para hablar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te domina, pico? No, y realmente... ¿Eh? No, empezó a surgir, como estaba diciendo Guadalupe, en la catequesis. No conocimos ahí en la capilla. Sí. Entonces, ella primero fue mi compañera. Éramos catequistas. Éramos amigos. Éramos amigos. Y después, ¿cómo se va poniendo de otro color esto? Y yo me voy dando cuenta de que estaba necesitando estar cerca de él, ¿verdad? Y le escribía, ¿verdad? Como amiga. Sí. Pero él siempre me dejaba en visto. ¿Por qué le dejaba en visto? No, y realmente no era mucho de compartir, pero sí éramos amigos y... En persona. ¿Pero qué, por ejemplo, le ponías? Bueno, le ponían, por ejemplo, hola, Pablo, vas a venir mañana a la capilla. ¿Qué te dejaban visto? En visto. Hola, Pablo, vas a venir a cenar a mi casa, te invito. ¡Visto! Pero, Pablo, ¿qué te pasa? Era de faltar mucho realmente a la capilla, primeramente, medio que me... Entonces, para decirle, no, no me voy a ir a la capilla, evitaba no más las conversaciones. Y después, ¿verdad? ¿Y cuándo te invitaba a cenar? ¿Por qué no respondías? No. Estaba a dieta. Muy tarde me respondía. Y después de cuánto tiempo de mensajes y de invitaciones a cenar y etcétera, etcétera, digamos que ya hubo algo más serio. Después es que yo le empecé a ignorar. ¡Ah! Ya no estaba al pendiente de él, no le inscribía. ¿Qué te cansaste, Pablito? Me doblía un serio. Me doblía que no le hacía caso. Exactamente. Y de repente yo empecé a sentir que ella, no que me ignoraba, pero empecé a sentir algo por ella. Entonces, fui yo quien le empezó a escribir. De hecho, que ella llegaba a la fiesta patronal de nuestra comunidad, entonces teníamos que estar a full, trabajábamos mucho. Me vi en la necesidad luego de escribirle por qué necesitaba de ella. Y así empezó nuestra historia de amor. Ahí sí ya nos dimos cuenta. ¿Quién se declaró primero? ¿Quién fue el que dijo, sabes que estoy enamorado? Pablo. Yo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te animaste? Y le dije, ya en camino. A ver, ¿cómo le dijiste? A ver, recriemos un poco ese momento, Pablo. Sí, paño, atrón. No, ya pasé un poquito. Le dije, primeramente le dije que me gustaba. Pero mirale en la cara, sí, recriemos en ese momento. Primeramente le dije que me gustaba. Llegó nuestra fiesta patronal, fue nuestro primer beso en la mejilla. Sí. La siena. Y después ya, ella me empezó a recriminar ya porque me dijo que falta para que seamos novios. O sea, no, 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 yo le dije eso. Y entonces ella me dice que vos me pidas. Y sí. Entonces le pedí. A mí me gustan las fechas. Ah, vale. Ahí está. Él lo puede dar por hecho. No, por supuesto. Claro, faltaba ese otro pasito nomás. Ahora, yo te voy a preguntar algo porque hace un rato yo estuve hablando de prejuicios y de la gente, ¿verdad? Que opina y que mira. ¿Vos en algún momento, Pablo, sentiste como miedito, decir, no sé si ella se sentirá lo mismo, no sé, en mi condición? ¿Qué planteaste? Sí. Y de hecho que fue uno de los problemas más difíciles que pasé porque del amor de ella yo nunca dudé. De hecho que ella es un poco menor que yo. Entonces no tanto por ella, sino por su familia, por nuestro entorno, porque estamos en la capilla. Entonces yo como que soy mayor que ella, traté realmente de atajarme y al principio no quería, quería de hecho alejarme un poco más luego por su edad, por mi condición, qué va a decir su familia, qué va a decir la gente. Entonces se dio. ¿Y tu familia se opuso al respecto justamente por su condición? Y la verdad que no, no se opuso. Mis padres le recibieron demasiado bien a él y me hablaron bien también. ¿Cómo te hablaron? ¿Qué te dijeron? Y me dijeron, mira, Pablo, es su condición esta, pensás cómo va a ser la vida con él, cuando se casen, esto y aquello. Así bien, bastante bien realmente. Y realmente el amor es mucho más fuerte que cualquier. Sí, así mismo. Qué fuerte. Ahora, yo quería saber cuándo, esa etapa en la que vos empezás a ignorarle, cuánto tardó para que cedas otra vez, como se dice, para que empiece uno otra vez a hablar así. ¿Le hiciste esperar o enseguida ayer le? No, y como tres meses por ahí le ignoré. Ah, mira, tres meses por ahí. Tres meses le ignoré. Entre que terminó la catequesis en diciembre, ¿verdad? Y luego, ¿ven qué empezó en marzo? Ahí empezamos a hablar otra vez. Justamente porque empezó la catequesis otra vez. O sea, que hay que agradecer a la catequesis, porque todos no se encontraban nunca. Tú, Paope, Guarel, demás. No, y de hecho que solamente los sábados no nos podíamos ver. Era muy difícil, esperábamos tan ansiosos ese sábado que llegue. Y los domingos también, pero una horita nosotros no nos juntábamos a hablar. Solamente era todo por mensaje. Pero ¿por qué no se podían encontrar? ¿Porque tus padres no te permitían o algo por el estilo? Y es que era muy chiquita yo. Dieciséis años tenía. Ah, claro. Era muy difícil. ¿Cuánto tenías, Pablo, vos? Yo tenía veintitrés en ese entonces. Claro, ya, ya. Es un poco de diferencia, ¿verdad? Porque en dieciséis años, bien chica. ¿Y qué es lo que te enamoró de él? Y me enamoró bastante. Primero que nada, le empecé a admirar. Porque les cuento cómo es Pablo. Por ejemplo, ves que la gente que está con discapacidad o que tiene discapacidad, no se abre a la gente, no habla, no socializa. Están en un rinconcito nada más. Y en cambio, él viene, habla, a todo el mundo le saluda, es amigo de todos. Y eso me pareció extraño. Y además que él se maneja solo, ¿verdad? Todo lo que puede él hace solo. Por ejemplo, maneja su vehículo y hace todo solo. Y eso a mí me enamoró bastante. Ahí está. Sí. Lo valoraste de ese lugar, ¿verdad? ¿Y a vos qué te enamoró de ella? Y lo primero que me enamoró fue su ternura. Ella es una persona muy buena. Es una persona muy bondadosa, muy linda, muy aplicada, muy chica de hogar. Y yo en ese entonces era todo lo contrario. ¿Qué eras? Y era... Era bandido. No era bandido. Era bandido. Pero era un poco inquieto. Era un poco. Un joven promedio, vamos a decirle. ¿Qué es lo que es inquieto lo que quiero saber? Y salían muchos. Salían muchos... Muchos amigos. Muchos amigos. Que te ayudan en todo lo que tengas que hacer. ¿Antes del accidente? ¿Vos por accidente o por nacimiento? Accidente. ¿Cuándo te accidentaste? Esa era mi pregunta también. Hace ocho años. ¿Qué pasó? Fue un accidente de tránsito. Nos chocaron con mi chofer. Yo iba acompañado con un motociclista. Nos chocaron y mi compañero falleció. Y yo quedé en esta condición. ¡Qué fuerte! ¿Pero cómo te chocaron? ¿Alguna persona alcoholizada? ¿Qué pasó? Bueno, esa es realmente una historia re loca. Si les cuento, va a ser... O sea, no van a creer. ¿Qué pasó? Yo trabajaba en ese entonces en la municipalidad. Fernando Lamora nos ocuparon con el chofer de la moto. Dejamos el auto que se tenía que dejar en el mecánico. Dejamos la camioneta. Yo llevé la moto detrás de él como para de venida yo traerle. Porque él deja el auto, entonces tiene que venir conmigo. Entonces yo le doy la llave de la moto al chofer. Estamos viniendo, ya estamos retornando. Y de repente una señora se cruza por nuestro camino y casi nos atropella. Entonces mi chofer empieza a seguirle. Era un compañero de trabajo también. Empezó a seguirle, a seguirle. Hasta que le alcanza. Le alcanzamos varias cuadras después, como cinco o seis cuadras. Le persiguió así a toda bala. Yo pensé que le iba a alcanzar al auto, tipo como para putearle, qué sé yo. Entonces al alcanzar el vehículo, mi chofer patea el móvil de la señora. Y eso hace que no desequilibremos. Desestabilizó la moto. No desestabilizó. Y nosotros íbamos a mucha velocidad, a gran velocidad. Entonces era imposible ya atajar el impacto que íbamos a recibir. ¡Qué desgracia! Nos fuimos ahí, chocamos por la pilastra de un negocio. Y ahí es... Y esa es la historia. ¿Y qué pasa cuando vos te enterás, Pablo, de que no vas a caminar? Y realmente al principio me costaba entender. Porque yo al mismo tiempo que me accidenté, yo me di cuenta de inmediato que no sentía las piernas. Porque yo tenía el celular acá en mi cuarto. Toqué para sacar mi celular y llamarle a mis familiares, a mi papá, para que venga a auxiliarnos. Y no sentía las piernas. Y ahí me di cuenta que me había fratulado la columna. Yo tenía esperanza que con alguna operación inmediata... Es irreversible ya. Yo decía, voy a volver a caminar, me va a acostar, qué sé yo. No iba a aceptar nunca. De hecho que al principio tuve mucho tiempo de encierro. Me encerré como un año, ocho meses aproximadamente. Y hasta que acepté gracias a mis amigos de la iglesia, a mi madrina que me acercó a Dios. Entonces de ahí fui recuperando. Bueno, y gracias a esa iglesia... ¿Tuviste un tratamiento psicológico, Pablo? No tuve. Me fuiste superando. Y esto de que son fotógrafos y todo eso que fue de repente un poco lo que conmocionó o animó a la gente a escribir de ustedes, ¿cómo es? Sí, nosotros empezamos con esto de la fotografía ya que estábamos sin empleo. Bueno, yo cumplí 18 años, no estaba trabajando. Y Pablo, que ya tenía 25 años y se estaba a punto de graduar de la universidad, no conseguía trabajo. Se iba a entrevistas, concursaba y le decían, te voy a llamar, ¿verdad? Pero jamás le llamaban. Alimentaban su esperanza y eso a mí me dio bastante rabia, ¿verdad? Que jugaran con la esperanza de mi novio. Entonces yo lo que hice fue buscar trabajo. Busqué muchísimo y bueno, conseguí. Y con ese trabajo juntaba plata y nos ayudaban nuestros familiares, ¿verdad? Y juntamos para nuestro equipo. Entonces compramos. Y luego nos fuimos formando. ¿Y ahora hasta dónde llegó este sueño? Y ahora ya tenemos nuestro estudio, tenemos nuestro salón. ¿Y hacen eventos y todo este tipo de fiestas? Sí, cubrimos eventos, sesiones de fotos. Sí, exactamente. ¿Pero quién es el fotógrafo? Los dos. Los dos. ¿Y cómo saben hacer fotos? ¿Es un instinto natural o siguieron algún curso? Seguimos cursos, talleres, tanto en línea como también así prácticos presenciales. Así estamos. Tenemos colegas fotógrafos que nos ayudaron también. Entonces con nuestros amigos estábamos haciendo talleres, servíamos de ayudante en las sesiones de fotos, cobertura de eventos y así fuimos levantando de a poco. Entonces hoy los dos tienen, digamos, esta empresa que es de ustedes. Así es. Y que está creciendo y que los mantiene. Exactamente. ¿Y quién es el jefe, la jefa ahí en este...? Guadalupe. Es la jefecita. De hecho que tiene los nombres de Lupe Fotografía. Ay, qué lindo. Y con tu trabajo anterior en la municipalidad, ¿qué pasó? En realidad no era trabajo formal. Yo era el ayudante de mi papá, que es funcionario de la municipalidad, Fernando Lamora. Yo tenía 20 años, no trabajaba. Entonces me iba a ayudarle, ¿no? Era formalmente. Y luego del accidente para volver ahí y salir, vos saliste después de un año y ocho meses, más o menos, de vuelta al mundo. ¿Tuviste otras novias o Guadalupe es el primer amor después de ese tiempo? No, tuve. De hecho que... ¿Qué te reíba, Lupe? No, ya salía mucho con los amigos. ¿Qué te reíba, Lupe? Yo le dije, ¿por qué no me esperaste? ¿Era tu amiga la novia? No, nada. ¿Ustedes creen en el destino? Yo creo que no. Yo no creo en el destino. ¿Y vos? Yo tampoco. Pienso más bien que es un... No destino, sino que... Una decisión, eso. Una decisión. Decidir amar a esa persona. Sí, totalmente. Es una decisión. Así como yo pienso la fidelidad, también es una decisión. Sí. Absolutamente. Ahora digo yo, vos dijiste que gracias a tus amigos y gracias a Dios, es decir, te llevaron a la iglesia. Y gracias a todo. ¿Eso también la conoces a ella? No, y por supuesto. Gracias a Dios. Yo, de hecho, que ya estuvimos hablando en estos días, tuvimos muchas presiones por el casorio. Y queremos dejar en claro nomás un tema. ¿Cuál es? Realmente, en algún momento queremos casarnos. No es el tiempo todavía porque ella tiene 21 años recién. Queremos que termine primero la carrera. Ah, no, está midiendo juntos todavía. Pero es un camino largo. Nosotros realmente estamos empezando recién. De hecho, que nuestra empresa tiene dos años recién. Con esto que está pasando, sí, estamos creciendo. ¿Antes de la pandemia o después fue lo de la empresa? Antes. Antes empezaron. Antes empezaron. Y la pandemia les hizo daño económicamente, digamos, porque pararon los eventos, paró todo. Sí, la verdad es que si no trabajamos, casi nada. Y hasta tuvimos que bajar las tarifas bastante para poder recuperar o tener algún trabajo. Sí, sí, sí. Claro, me imagino que los equipos los compraron de a poco, ¿verdad? No es que los compraron al contado. Sí, de a poco, primero la cámara, luego el flash, luego el trípode y así de a poco. Fueron muy afectados porque se aplazaron casamientos, se postergaron fiestas, ¿verdad? Sí, así vemos. Estamos viendo fotos del estudio, pero hay una construcción, ¿ahí qué es esa construcción? Y eso fue previo al estudio, es el proceso del... Ese ya es terminado. ¿A eso es el estudio ya terminado? Ese es el estudio terminado. Lo demás es el proceso. Hermoso. ¿Y qué dicen ahora después de tus padres? ¿Vos tenés papá y mamá, Aguada? Sí, tengo papá y mamá. ¿Y qué dicen ahora después de cinco años y que sigue la relación? Y al parecer muy enamorados ambos porque se admiran muchísimo. Sí, yo creo que ahora se van dando cuenta que ya es algo muy serio, ¿verdad? Y que ya se hace la idea también, mamá, papá. ¿A vos te dicen Lupi o Aguada? Lupi, todos. Lupi, decimos una cosa. ¿En algún momento dudaste, te arrepentiste en estos cinco años? Dijiste, no sé si voy a poder. No, la verdad que en ningún momento dudé. Siempre estuve segura de que quiero estar con él y de lo que estamos haciendo. Por eso dimos la iniciativa de hacer este proyecto juntos. O si no, no iba a ser. ¿Y el casamiento para cuándo? ¿Hay fecha? ¿Y eso es lo que dice él que no? Acaba de decir que no, pues. ¿Y quién les apuró por el casorio o en las redes? No, y realmente son los amigos. ¿En serio? En el trabajo también a mí. ¿Qué te dice? Me presionan bastante la jefa Lourdes Adorno. Lourdes Adorno le está... Ella me está presionando bastante. ¿Qué adorno de fotografía, Adorno? No, es mi jefa en la Andes. Ah, ya, vos trabajás en la Andes. Trabajo en la Andes. Qué bien, qué bien. Fue muy bendecido ese año que iniciamos nuestra empresa. Porque para abril ya empezó a trabajar en la Andes. Concurso. Viste, qué bueno. Bueno, esta es la historia de amor que les queríamos presentar. Realmente es fabulosa. Se conocen en la iglesia, en un cursillo. De confirmación. De confirmación. Ella se enamoró antes. A él le costaba aceptar. Seguramente tenía muchas dudas. Ella es una nena de 16 años. Están juntos. Hoy cumplen 5 años y tienen una empresa que seguramente va a ir creciendo. Porque esto se va a ir abriendo desde ahora y para adelante. Gracias por venir al programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades. Felicidades.